Música Vocalulario de Navidad en inglés y en español Mundo Pegues Comencemos Let's start Muñeco de Nieve Snowman Árbol de Navidad Christmas Tree Regalo Present Papá Noel Santa Claus Reno Reindeer Clineo Eslet Elfo Elf Estrella fugaz Soutine star Campana Campain Vela Candle Galleta de jengibre Ginger cookie Nieve Snow Reyes magos Reyes magos Canjures Portal de B&E Velen portal Vela de Navidad Christmas ball Azebue 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 Holly Pillancicos Azebue Christmas tree Christmas tree Christmas tree Santa Claus Santa Claus Reindeer Reindeer Sleet Elf Sutil star Camping Candy Ginger cookie Snow Canguers Well important Holly Christmas ball Angel Christmas girls Candy cane Muy bien niños Very good children Peques, lo habéis hecho fenomenal ¿Nos ayudáis a dar me gusta a este vídeo? Compártelo con tus amigos para que aprendan inglés y español y animadles a suscribirse a nuestro canal ¡Os esperamos! See you later ¡Feliz Navidad! Merry Christmas Merry Christmas